En el vídeo de hoy me vas a acompañar a un sitio muy divertido, se llama Acuópolis y está aquí en Villanueva de la Cañada. Vengan conmigo para mostrarles todos los detalles y si no me conoces aún, me presento, yo soy Rima Agen y este es mi canal. Y empezamos nuestro recorrido por el Parque Acuático Acuópolis, aquí en Villanueva de la Cañada. Lo primero que tengo que decirles es que si vienes en coche, vas a conseguir el parking justamente enfrente y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. Una vez que llegues a la entrada, vas a conseguir a un lado todas las taquillas para poder pagar la entrada pero yo te recomiendo que entres a su página web y la pagues por allí porque te va a salir mucho más económico. Una vez que hayas ingresado, vas a conseguir el mapa del parque y esto te va a ayudar muchísimo a saber dónde están cada atracción ubicada. Así que yo te recomiendo que cojas uno apenas entres. Vas a conseguir también la oficina de atención al cliente por si necesitas alguna ayuda, ahí te van a asistir. Y justamente aquí vamos a conseguir que están todos los carteles. Si necesitas también alguna información, en esta parte vas a conseguir toda la cartelera. Y aquí vas a conseguir pues las restricciones de cada atracción. Después te dan más información como por ejemplo tu experiencia VIP. Porque además de comprar una entrada normal, puedes escoger esta. Que bueno, vas a estar mucho más cómodo porque puedes comprar una cama balinesa o una zona VIP como esta o una zona VIP Premium. Así que tú eliges cuál prefieres. Una vez que pases la entrada, te vas a conseguir pues esta fuente que está en el medio y a su alrededor pues vas a conseguir que están los vestuarios masculinos y los femeninos. También vas a conseguir aquí ya a lo largo del parque, varias máquinas expendedoras de bebidas y de chucherías. También vas a tener bien indicado la zona de las taquillas si quieres guardar tus accesorios personales. Este por ejemplo, este indica que es de consignas VIP. Y también te cuento que si vas a traer comida, tienes una zona exclusiva para hacer picnic. Es decir que no la puedes llevar a las zonas de las piscinas. Apenas entres, vas a conseguir que ahí hay unos casilleros o lockers o taquillas, como le quieras decir. Y justamente allá hay un área de mesas donde ahí puedes comer. Pero estas taquillas en realidad son para que ahí coloques los alimentos mientras no los estés consumiendo. Y cuando los vayas a consumir, pues te acercas para acá, abres el casillero y luego te los llevas a la zona donde sí los puedes ingerir. Los voy a llevar inmediatamente a cada una de esas atracciones. Vieron que hay muchísimas. Este parque es súper divertido. De verdad, no le falta nada. Y tienen pues una amplia gama de gastronomía. Tienes varios sitios para comer, kioscos, restaurantes. Y bueno, tienen todo realmente muy bien indicado. No puedes perderte porque tienes el mapa en grande. Y en algún momento. Chau. Hum. ¿Qué les parece esta atracción? se llama boomerang es como un sube y baja y está muy divertida que tienen que bajar justamente de esa pared que está muy empinada no sé si lo logran apreciar vamos a esperar que otra persona se lance ay dios mío esta parte es la del río lento acá te montas sobre las donas sobre los inflables y vas navegando tan tranquilamente algo que me ha gustado mucho es que en todas las piscinas cuentas con estos salvavidas para los menores de edad así que están bastante seguros y en esta parte pues es donde tomas los flotadores los inflables y empiezas tu navegación y te diviertes el recorrido unos cuantos minutos y está realmente muy agradable en esta zona simplemente vamos a conseguir chorros de agua acá todos están esperando ansiosamente que el barril se llene de agua para que se mojen bien vamos a mostrarles inmediatamente esta parte que son piscinas infantiles esta área también me ha sorprendido porque está bastante colorida y bastante divertida porque tienes muchas opciones una al lado de la otra para que todos los niños se diviertan a más no poder llegue a la piscina splash esta les tengo que decir que me ha cautivado porque nunca la he visto es primera vez que yo veo unos toboganes así voy a hacer un pequeño acercamiento para que lo vean son unos toboganes pero que en realidad te lanzas sobre como una una tabla miren me van a pasar justamente una por enfrente es una tabla plástica y eso hace que vayas súper rápido guau vieron qué rápido me encuentro en la parte más divertida del parque y es la piscina de olas y así como lo escuchan cada vez que le encienden suena una bocina muy muy fuerte y todos los chicos las chicas salen corriendo porque no se quieren perder esta diversión y si quieres darte un baño tranquilito y relajado justamente al lado de la piscina de olas vas a conseguir este espacio que está destinado a eso quiero mostrarles esta área preferente que hay y está ubicada justamente frente a la piscina de olas y es esto que está acá son tumbonas pero tienes este servicio que tienes una caja fuerte justamente aquí al lado tuyo aquí te indica que es lo que incluye por 12 euros tienes dos tumbonas sombrilla y esta caja fuerte te explica cómo funciona aquí colocas tus objetos de valor y los bolsos los dejas afuera y te vas a bañar y a disfrutar de todo el parque sin complicación alguna llegamos al huayquiqui jungle y es así y justamente aquí al lado está el zig zag estamos frente a las pistas blandas que les parece esta ahí van ya dieron el pitazo y pues se lanzó todo el grupo uy no esto de blando no tiene nada estos son los rápidos esta es la entrada del black hole este tobogán es completamente cerrado y es completamente negro así que debe dar un poquito de sustito a entrar todavía no lo he hecho pero voy a hacerlo me encuentro justamente frente al área vip y pueden ver que bueno son digamos que cubículos privados así que está muy bien los puedes cerrar así con las cortinas está muy bien muy interesante esta opción que están ofreciendo miren qué divertidos esos toboganes de colores guau aquí acaba de salir un grupo que acaba de lanzarse pero es que tiene algo muy original que es que no caen en aquí caen todos juntos pero si se fijan bien en los tubos van a ver que están entrelazados así que está muy chulo de verdad está muy divertido y acá tenemos otro tobogán que tiene una curvatura y luego pues baja directamente bueno y la cola es larga como la podemos ver hay que hacer una fila para poder llegar hasta allí ya se está preparando un grupo que va a caer en cualquier momento y algo muy interesante es que tienes esta especie de percheros donde puedes colgar las cosas que traes allí en esta parte conseguirás otra área de restauración allá vemos un carrito de helados yao yao un dominos pizza y aquí tienes como un área donde vas a conseguir sobre todo cafés y bebidas frías en este kiosco que se llama make up te puedes realizar trenzas y hacerte unos tatus algo muy importante es que aquí vas a conseguir la zona de freestyle está justamente al lado de la hamburguesería porque te digo esto porque bueno tienes esta opción donde compras el vaso y puedes rellenarlo ilimitadamente con el sabor que deseas pero como nos dice el cartel lo puedes hacer solamente cada 60 minutos esta piscina pues digamos que es para los más peques de la casa porque es realmente bajita y tiene unos toboganes muy coloridos y muy divertidos adicionalmente vas a conseguir una tienda por si quieres comprar algo algún souvenir aquí lo tienes disponible tienes souvenirs muy bonitos en realidad miren qué bonitas estas tazas ositos identificados con las camisas de acuópolis tienen gorras oye algo que estoy viendo y que les recomiendo tener o traer o comprar acá como ustedes los deseen pero hay algo que esto es indispensable que son los zapatos para caminar por el parque porque se los digo porque hay zonas que realmente el piso está muy caliente y aún no se le van quemando los pies así que me ha tocado correr y ya que veo esos zapatos se lo he visto a mucha gente y pues aquí lo pueden adquirir si lo desean y así se evitan quemarse no es algo grave pero si te pone a correr después entras a la piscina y te refrescas también tienen juguetes que están realmente muy bonitos muy coquetos muy coloridos así que ya sabes que tienes esta opción si te vas a llevar un souvenir de acuópolis quiero que me dejes en los comentarios que te ha parecido este parque aquí ha sido fabuloso verdad no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir este vídeo que seguro que te gustó chao chao que dios los bendiga chao chao